hola qué tal bienvenidos esto es efe radio soy junior muñiz cómo están ustedes qué bueno conversar con ustedes nuevamente una noche más fin de semana nos alegramos que estén con nosotros conectados como siempre siguiendo todo lo que producimos aquí en efe radio radio en tu red social la gobernadora wanda váquez va a enmendar va a cambiar de nombre a la agencia estatal para el manejo de emergencias y la va a convertir en una oficina estatal para el manejo de emergencias para esta manera dar paso al nombramiento que nos parece excelente de él experto en rescate nino correa yo creo que uno de los nombramientos más respaldados de los que ha hecho wanda váquez y de lo que pueda hacer pedro pierluisi y de lo que está haciendo pedro pierluisi de hecho el gobernador electo le pide la gobernadora que se lleve a una sesión extraordinaria el hecho de que se cambien las reglas del juego que no haya falta una educación específica un grado académico específico para ser director en propiedad de manejo de emergencias o comisionado de manejo de emergencias esto está muy bueno la gobernadora wanda váquez firmó hoy una orden ejecutiva para enmendar la sesión en una sesión extraordinaria a los fines de añadir 14 medidas entre las que se destaca un proyecto de ley que crearía la oficina estatal para el manejo de emergencias ese es el nombre correcto oficina estatal para el manejo de emergencias el lunes como les estaba diciendo el gobernador pierluisi solicitó al senador carmelo ríos que presentara dicha medida con la intención de designar en propiedad a nino correa para el negociado de manejo de emergencias este ocupa este puesto de manera interina al no contar con un requisito de maestría dispuesto bajo la ley del departamento de seguridad pública bajo la ley 20 para yo poder tener la opción de designarlo para que esté en esta posición en propiedad necesito una enmienda sino esta opción sin esta opción no la tengo tan sencillo como eso dijo pierluisi en este momento la nueva orden ejecutiva ordena evaluar el proyecto de la sesión extraordinaria que deberá concluir en o antes del 26 de diciembre la semana que viene esto es ya estamos hablando de aquí a dos meses en la semana que viene la exposición de motivos del proyecto del senado 16 90 establece que en los pasados tres años hemos visto un negociado que ha sido cuestionado por su tiempo de respuesta y sujeto a burocracia que ha aprobado ser ineficaz por diseño el negociado de manejo de emergencias es uno de alto interés para la ciudadanía y las ramas educativas esta oficina es de seguridad y protección de vida que debe en el mejor interés del ejecutivo estar en conexión directa de manera independiente en supervisión directa con la oficina del gobernador y estar en sintonía con la política pública del gobierno de turno la medida busca entre otras cosas que la oficina actúe como una agencia gubernamental independiente del departamento de seguridad pública que quiere decir con eso vamos a enmendar vamos a enmendar cambiarle el nombre a la oficina cambiar el concepto dejamos a un lado la ley 20 que obliga a que haya una maestría académicamente para el que vaya a ser encomisionado de esa agencia y así le podemos dar paso a nino correa que no tiene esa preparación pero tiene un expertise extraordinario en rescate y es un hombre bueno ya le digo yo creo que el nombramiento que va a pasar sin ningún tipo de problema el sedazo de cámara y senado se trata de el señor nino correa que es actualmente el comisionado interino del negociado de manejo de emergencias así que enhorabuena y que para bien sea por el bien de nuestra seguridad y tener una persona capacitada allá arriba nadie más como nino correa definitivamente en eso estamos de acuerdo todos los puertorriqueños enhorabuena esta es ferrario radio en tu red m&m auto service dale cariño a tu carro mantenimiento gomas infección mecánica liviana te venden el marvete calle comercio final yauco 787 267 31 36 negocios el desvío 1 y el desvío número 2 desvío 1 detrás del mario ñato ramírez en yauco y el número 2 carretera 116 frente a la gasolinera ecomax en la gas 7 8 7 8 5 6 22 15 café bakery 25 de julio en yauco especialidades en desayunos y almuerzos los mejores sándwiches el pan de m y m auto service dale cariño a tu perro todos los días de 5 de la mañana 10 de la noche mecánica liviana de 20 en el marvete en calle comercio final yauco 7 8 7 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 8 7 8 5 6 22 15 café bakery 25 de julio en yauco especialidades especialidad en el pan de agua el man de agua abierto todos los días de 5 de la mañana a 10 de la noche a 9 20 18 5 6 8 2 79 8 5 6 57 85 gemelos auto park el auto park que hacía falta en yauco piezas americanas japonesas y coreanas gemelos auto park 4 calles al lado del restaurante de comida china yauco 787-913-0000